Y sobre el trabajo que se está realizando para fomentar lo que es la agricultura orgánica, dialogamos también con Mercedes Nimo. Ella es subsecretaria de Alimentos y Bebidas del Ministerio de Agroindustria. La verdad que la producción orgánica en el Ministerio tiene un papel destacado, es una de las herramientas de agregado de valor que más estamos difundiendo. Hay una comisión asesora para la producción orgánica que funciona hace muchos años dentro del Ministerio, allí es donde se fijan un poco los lineamientos de política. Está conformada por las provincias, por el Senasa, el Ministerio y por los actores del sector productivo, que creo que es lo más importante. O sea, una articulación público-privada que le ha dado, creo yo, el impulso que tiene hoy la producción orgánica en la Argentina. Estamos desarrollando un programa que seguramente en los próximos días ya va a estar en funcionamiento para dar aportes no reintegrables a aquellas empresas o productores que deseen implementar algún sistema de agregado de valor, como puede ser en este caso uno de ellos la producción orgánica. Argentina viene teniendo un papel muy preponderante en lo que hace a materia de comercio de alimentos orgánicos y a nivel de América Latina es uno de los líderes. Se viene un seminario, por otro lado. Sí, en el marco del ASEAO, de este Consejo Interamericano, el día 11 de agosto, en el Hotel Plaza, vamos a realizar un seminario internacional de producción orgánica, donde van a participar referentes de distintos países contando las experiencias, tanto de productores como del sector público, de lo que significa la promoción de la producción orgánica y cómo los pequeños productores pueden insertarse y agregar valor y tener precios diferenciales.